que pasó mis niños mis niñas por la cara de recién despertado efectivamente me acabo de despertar pues pasa que ayer sucedió algo muy extraño yo fui a la casa de mi mamá ayudarle a arreglar unas chapas y entré a la bodega por las herramientas me encontré un gato yo dije no mi mamá adoptó un gato le pregunto a mi mamá que se adoptó un gato y me dice que no que no adoptó un gato entonces yo me fijo y me doy cuenta que hay un gato herido en la bodega y trato de verificar qué rollo con él y encuentro sangre encuentro que está lastimado encuentro que está asustado me acerco a él a intentarlo tocar me encuentro con que casi me saca un ojo a chingar a mi madre a lo que yo digo pues voy a dejar que se calme el gatito y ahorita vemos qué rollo a lo mejor nomás se quedó encerrado y trae una patita estimadilla y todo bien me di cuenta que no respondía a nada y decidí llevármelo a mi casa para llevarlo al veterinario el día de hoy así que vamos a hacer la última acción del año llevando este gatito a la veterinaria la disculpa casi me asaltan unos punteros pero no sea por ayuda antes de eso le voy a presentar el gatito que tengo aquí está sangrando por la boca no sé cuál va a ser su destino a la noche estaba en verga como que odiaba a los humanos pero ahorita está más tranquilo ya le dimos comida eso que ven ahí es atún que le dimos pero ya tiene hasta el atún tiene un poquito de sangre y que ya no pierdo más el tiempo y lo voy a llevar a al veterinario a ver qué surge a lo mejor el veterinario me dice que es momento de pues de quitarle la vida porque pues puede estar demasiado dañado pero vamos a ver qué sucede con este gallo vamos a la veterinaria que es una veterinaria de colonia tienen ciertos horarios etcétera y vamos a tocar el tímero que está un poquito sucio no no mucho a ver si sale la racita está solo no creo que sea manejable pero bueno ayer no era creo que se le cayó el agua el día noche y la verdad no se acaba porque a mí me respondió muy mal porque yo fui el primero que lo encontró creo que para él llorar como el peligro pues son las patas perdón le dimos su atún le dimos agua el gato parece que se peleó las patas madriadas de ahí especialmente una pata más madriada que le truena cuando se la mueven para el para el siguiente paso es hacerle una placa de rayos x para ver qué que tiene el güey y nada vamos a darle para adelante a ver qué sucede con este gallo mi niño me acaba de hablar la veterinaria y me está diciendo una noticia lamentable acerca del gatito en cuestión este estuvo toda la tarde ahí y además al antito les voy a mostrar de qué estamos hablando estamos ya en la veterinaria y nos van a dar la noticia realmente falleció el gatito a causa de una hemorragia severa dice que es una hemorragia severa y fractura en esta parte pero aquí fractura en esta parte de las vértebras de la colita este tipo pues posiblemente fue aplastado o golpeado muertemente por algún carro y así decirlo lo atropellaron y desafortunadamente pudo hasta pasar por encima del atareado de fracturar todo esto que está aquí es un excremento que tiene días así es y el sangrado básicamente es por la hemorragia que le conoce y pues básicamente eso fue el problema de él pues se nos fue el gatito de aquí la marolepa es muy probable puede haber pasado que el gato haya escuchado un cuete haya salido corriendo y lo haya atropellado un carro esos ruidos fuertes el gato se veía de casa quién sabe si es de alguno de ustedes a lo mejor y el gato salió corriendo de seguro y lo atropellaron la verdad quién sabe el gato saber ¿no? pero es una teoría que se me ocurre porque es lo que sucede en diciembre muy común muy común que lleguen, que encuentren gatitos atropellados que lleguen a aquellos, que lleguen a veterinaria de aquí perdidos perdidos también porque se escapan de su casa por la causa de no haber un ruido sin palabra vamos a recibir el gatito y lo vamos a ir a enterrar yo creo muy bien, permiso nos vamos a dirigir por la palita para ir a hacer esta acción de fin de año darle un entierro digno a este cabrón porque también no está bonito que te dejen a tu suerte sin palabra vamos por la pala y vamos a buscar un terreno baldío para hacer esta labor es para que sigan tirando cuetes hijos de su bomba a ver aquí donde se van a depositar los restos de este gallo yo quise hacerle una tumba digna para que si ya venimos verga como especie veniendo verga con los animales perdida pueda tener una muerte digna el cabrón tiene hasta la verga el mundo y su gente a la verga chingada madre ya descanse de paz este gallo o no se si en paz pero ya tiene su tumba muchas gracias por haber visto este video y nada cobinas o mascotas en épocas decembrinas porque si no van a tener que existir pendejos como yo que pagan el veterinario a ver si tienen lucha a los animales y no es justo pónganse las pilas esterilicen a los animales para que no anden sufriendo en la calle no sean culeros por favor gracias